La gran mayoría de manifestaciones culturales y artísticas habían salido del escenario presencial por condiciones de seguridad. Sin embargo, el telón seguía colgando y se volvió a abrir para darle la oportunidad a los urraeños de participar en una nueva temporada. Bueno, las clases de danza de la Casa de la Cultura se iniciaron jueves 18 con la participación de 7 grupos, cada grupo conformado por 10 personas. Hoy estamos muy alegres en la Casa de la Cultura porque por fin se abre este espacio nuevo que es el Salón de Artes, un taller que comprende caballetes, mesas y elementos para que los niños desde los 7 años que quieran incursionar y expandir sus conocimientos, aprendan más sobre las aplicaciones de las artes visuales. Ya este 2021, digamos que continuamos con los protocolos de bioseguridad, traer alcohol, estar en la distancia prudente. Solamente tenemos los alumnos que ya estaban. Estamos analizando la posibilidad y según los cupos que vayan saliendo, abrir convocatorias ahora en marzo. La verdad es que el cambio es totalmente rotundo cuando tenemos la oportunidad de hacer el teatro de una forma presencial. Hemos tenido la oportunidad de hacer unas convocatorias para los niños, los jóvenes y personas adultas que quieran hacer parte de los talleres. El talento siempre ha estado presente. Es la hora y el momento de volver a la escena, a las tablas, a expresar cada una de las manifestaciones en teatro, danza, música y artes plásticas. Si ya veníamos recalcando la importancia de las artes en el desarrollo de la libre personalidad, del intelecto de los jóvenes, de los niños, pues ahora mucho más. Los beneficios son, evita el estrés, cambio de actitud mental, porque ya se distensionan, la depresión que tanto se ha visto se disminuye. Me gustó mucho bailar porque es bueno para mí y porque es muy divertido. Van a abrir nuevos talleres como de creación audiovisual para que se inscriban en la Casa de la Cultura o al número 301-753-4640. Yo creo que prácticamente se abre un espacio para los jóvenes, niños y adultos que quieran hacer uso del tiempo libre. Las inscripciones se hacen en la Casa de la Cultura. Participar contribuye a aprender y fortalecer nuestras actitudes y aptitudes.